Aunque la Fiscalía General de la República realizó allanamientos por denuncias de presuntas plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, el presidente saliente de ese órgano de Estado, Mario Ponce, dijo que aún no se conoce el informe sobre dicha investigación. Es que no existen tales plazas fantasmas, voy a reiterar, lo que existen son plazas partidarias y no tengo tal informe en mi despacho. Explicó que algunas contrataciones bajo su administración responden al cumplimiento de procesos judiciales que ganaron empleados de ese órgano de Estado. Me entregaron este órgano de Estado alquilando con un pago de alquileres por 840 mil dólares al año, dinero que no existía en el presupuesto 2020. Me entregaron esta institución con una buena cantidad de despidos, de los cuales los jueces en materia laboral me dieron resoluciones para que los reinstalara y les pagara tres salarios caídos. Eso significó un monto del déficit por el casi 3 millones de dólares. Ponce también aseguró que el Congreso aprobó los recursos que el gobierno necesitó para manejar la pandemia de la COVID-19. Que solo en el año 2020 recibió el Ejecutivo el equivalente a casi 8 mil 900 millones de dólares, cuando el presupuesto era de 6 mil 654. Ahí está nuestro aporte como legislatura, nunca le fallamos al país. Que digan lo contrario, pues al final esa es la verdad y está escrita y está en documentos. Además aclaró que los bienes de la institución permanecen en ese órgano de Estado y que algunos solo han sido trasladados del lugar. Para acá movimos los curules que el día de ayer los sometieron en las redes sociales que estaban saqueando el Salón Azul. Los 84 curules de la Asamblea ya están intactos. Estos son los curules que tenemos guardados de reserva. Ponce también destacó el apoyo que ofrecieron al Ejecutivo para establecer medidas que permitieran controlar la propagación de la COVID-19. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.